Granja Goldwyn, y me trajeron aquí. Qué manga de infelices. Eh, ¿perdón? ¿A dónde reyuchas fueron esas marcas? ¿Qué? No sé. ¿Qué? 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 Muchas gracias Ni uno de estos Es mi obsesión Por la chucha Como para justificar La persecución 3, 2, 1 Es que me estáis mirando Si no estáis marcado ¿Qué? ¿Qué? ¿Este era el que más tiene? Vaya, vaya, vaya Ya pues, vengan a rescatar ¿No estamos jugando? Oh, ya no quieren jugar Me traen a su mapa Con sus reglas Qué mala gente, ¿no? Sí, 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 sí Tú dame persecución, no más Tú dame persecución Primer es taco Segundo ¿Quién está yo puntando? ¿No va a usar la linterna? Voy a ponerte en un gancho bonito Acabo de ver cómo aquí se movía algo No va a usar la linterna ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde estaba mirando? Extraoficial Valium Al suelo Valium Dame mi cosa Otra más, otra más A ver que está bueno A ver, espérate un momento Adornando el Maba No, tengo que seguir a la otra Ahí sí Vamos, ¿dónde se fue la otra? Vaya, por Dios Sí se ve que tiene extraoficial Wow, ¿un ganó puntos? No te estoy acechando nomás Necesito los puntos Vaya, por Dios Vaya, por Dios Vaya, por Dios Mmm.